hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo blog bueno el vídeo de hoy eso es bastante emotivo porque hoy es porque hoy nos reuniremos ya con la familia de richard con sus papás con los abuelitos de alexitos entonces ya estamos estamos en el aeropuerto esperando estamos ahorita desayunando entonces nos falta todavía unas dos horas para abordar el vuelo sino que nosotros vinimos más temprano porque en la sala del aeropuerto tienen desayuno y como salimos a las seis de la mañana entonces no desayunamos entonces ahora estamos estamos desayunando hola amigos diles estoy comiendo entonces nosotros vamos a estar por aquí en el aeropuerto comiendo así que bueno sigan en el vídeo amigos chau bueno la sala de aquí estamos volando en china y está súper bueno tiene de todo pero lo que más me encanta es esta zona el trago jaja no mentira es esto es el té amigos miren o sea normalmente te dan las bolsas de té no pero aquí miren o sea miren tienen té de jazmín pero y es el puro el bueno ustedes saben que yo sé de estas cosas miren vieron este té es muy es muy bueno es súper rico miren o sea aquí es para tu coger agua fría caliente si quieres un champán lo que tú quieras es súper grande esto sólo es una parte nosotros estamos aquí porque no hay mucha gente al otro lado está el comedor y todo eso donde coges comida y todo lo que quieras yo me voy a preparar ya me preparé mi americano porque yo no puedo empezar el día sin una taza de café y ya después si es el tecito nosotros nos hemos pedido esto es como son como desayunas súper tradicionales yo me pedí una sopa de wontons con estos son camarones de río seco con algas rechar igual y estas cositas como para picar está súper rico en mi café Alex está allá agua 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 ok ya nos vamos hacia nuestra puerta de embarque aquí vamos mira saludos ya llegamos a la ciudad de de arrecha ahora vamos a salir ya del aeropuerto que nos está esperando la nai nai mira ese ese también es para y En tu carro, mira Mira Alexis ahora anda súper entretenido Con todo lo que le han comprado De peluches, juguetes Bicicletas Todo, todo, lo han comprado De bavillones, un montón de carritos Todo, todo bien Quiero mostrarles esto Este es el tatam Y aquí, aquí dormíamos Antes, ahorita dormía aquí Este, ¿cuál, mi amor? ¿Este es la nene? ¿Le dio? Sí, mi amor Ya le voy a ver Ok, amigos Ya estamos en la casa de De los papás de Richa Ahorita tenemos que ir a Tengo que ir a sacar mi permiso De conducir aquí en China Porque como aquí yo conduzco Richard, ¿no? Entonces ahorita nos tenemos que ir a Un lugar para sacar Nuestro permiso de conducir Y tenemos que mandar a lavar nuestro carro Porque nosotros tenemos también aquí Un carrito que lo tenemos abandonado Entonces ahí vamos Bueno, ahorita ya estamos en la Agencia Nacional de Tránsito Y tengo que asistir a un curso Más o menos de media hora Para ver las leyes Y todo eso Y después tengo que jurar Ante el país La bandera de aquí Que voy a ser un buen conductor Y voy a respetar las leyes Y toda la cosa Así que Vamos a ver cómo me va Ya, amigos Ya salí de la clase Te hacen ver videos súper fuertes Para tener cuidado siempre Mientras uno va al volante Entonces son cosas que Te dejan pensando Entonces Pero ya Ahora tengo que regresar Para que no den El papel La tarjeta Ya le den permiso ¡Yay! Tenemos permiso Para conducir Ahora sí Vámonos a todo lado Ahorita vamos a una pequeña cena Con los primos de Richard Los primos por parte Del papá Entonces vamos a pasar un ratito Aquí con ellos Y luego ya regresamos a casa Bueno y para terminar Este tenemos una cena Ya ahora sí Con toda la familia de Richard Espero que les haya gustado Este pequeño vlog Nos vemos en el próximo video Así que no olviden suscribirse Darle un like Compartir Prender la campanita Dejar comentarios Y nos vemos en el próximo video ¡Dindón! ¡Dindón!